Porque eres una supermodelo impresionante, todos te admiramos por algo estamos aquí, mucha gente se quedó con ganas de verte, pero nosotros nos dedicamos más tiempo al deporte, a ser atletas, tú dedicas más tiempo a ser supermodelo, cuánto tiempo, cómo es que llevas ese balance para poder mantener tu físico, porque no es nada fácil, no es fácil tener el físico que tienes, cómo llevas ese balance para poder mantener tu físico a la vez de la labor que haces, porque es una inversión de tiempo muy grande la que llevas, sesión de fotos, estar presente en este tipo de conferencias, vayas un fin de actividades que tienes, cómo haces ese balance? Mira, no es fácil tener un estilo de vida como la que yo tengo, que de paso que tengo mis proyectos y también viajo alrededor del mundo, pero es buscar el balance, es buscar tu tiempo y distribuirlo bien. En mi caso, pues, como tú dices, es un modelo fitness, menos trabajo que el tuyo, porque tú, pues, eres más moradoso, te llevas más trabajo, más sacrificio. En mi caso, pues, más, digamos, es mi estilo de vida, pues me mantengo, pues hago una buena dieta saludable, es un ejercito de año, a pesar de que estoy trabajando. Yo pienso que es cuestión de buscar el balance y, bueno, también tengo un esposo que también me apoya muchísimo y qué mejor que él, ¿no? Pero, modelo fitness, pienso que no voy a, no quiero más, no quiero crecer más, no quiero aumentar más masa muscular. Solamente, pues, me estoy manteniendo, ¿no? No, no estoy, tampoco, ni para competir ni nada, porque es más, con más sacrificio. Pero, digamos que es difícil, pero a la vez me toca, ¿no? Pienso que es como que tengo que seguir. Exacto, muchas gracias. ¿Qué tal, fecheles de la lectura de Teigabaza?